Tres turistas italianos llevaron hace exactamente un año el coronavirus a la isla de Cuba. Uno de ellos fue, de igual forma, el primer fallecido allí por la enfermedad. Así, el 2020 transcurrió con las fronteras cerradas en el país, que para contener el virus implementó una estrategia basada en el rastreo exhaustivo, aislamiento obligatorio y hospitalización de los casos confirmados y sus contactos. Sin embargo, Cuba atraviesa actualmente la peor oleada de contagios desde que inició la pandemia. Esta ha causado más casos y muertes en este 2021 de las que ocurrieron en todo el año pasado. Las razones estarían vinculadas a la reapertura de los aeropuertos en octubre y las fiestas de fin de año. Lo complicado es que la isla, con una contracción económica del 11% en 2020, no puede permitirse un cierre tan drástico en la actualidad. Así las cosas, los científicos preveen que van a mantenerse las cifras de 700 a 900 casos diarios por bastante tiempo. Entre tanto, el país cifra sus esperanzas en alguna de las cinco vacunas que se están desarrollando y que estarían listas entre tres y cuatro meses. También en la posibilidad de exportarlas para fortalecer su economía. Cabe recordar que Cuba no ha adquirido dosis en el mercado internacional ni forma parte de los países latinoamericanos del mecanismo COVAX.